Uno de los ejes del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro es el combate a la corrupción e impunidad. Coalición Anticorrupción interpuso su posicionamiento en relación a las condiciones críticas en las que se encuentra Honduras. Y como Coalición Anticorrupción, pues hemos tenido un proceso de construcción colectiva para este posicionamiento y obviamente pues lo vamos a presentar a la actual presidenta de la República. Ya hemos estado haciendo algunas negociaciones y de hecho pues tenemos una reunión en los próximos días con algunos actores de la institucionalidad pública. Ya nos hemos reunido como coalición con el doctor Edmundo Orellana que es quien coordina. Tenemos un enlace ahí. Es importante que así como en el 2015 la ciudadanía pedía la misión que en este momento hay un acompañamiento también de la ciudadanía, de las organizaciones de sociedad civil, de toda la sociedad civil organizada y que esta puede ser importante también la articulación que pueda tener el gobierno de la República. Asimismo, el enfoque en la lucha contra la corrupción va de la mano del Consejo Nacional de los Derechos Humanos de la ONU. En ese sentido, los organismos hondureños encargados de velar por estos derechos contribuirán a fortalecer la misión. Pero hay un rol importante que tiene también una Secretaría de Derechos Humanos como la instancia responsable de asesorar al Poder Ejecutivo y a los tres poderes del Estado en materia de derechos humanos. Por otro lado, el rol que tiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la coordinación que exista con todas las instancias de sociedad civil defensoras de derechos humanos. Hoy lo que debe de hacer un nuevo gobierno para garantizar los derechos humanos es el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, reducir estas grandes brechas de desigualdad social, de exclusión social que existe en el país que hoy nos mantiene con un 75% de condiciones de pobreza y más del 40% en pobreza extrema y exclusión social. La coalición anticorrupción propone que para recuperar Honduras y sus instituciones se debe construir un Estado democrático de derecho, desmontar el modelo autoritario y de corrupción, restablecer la decencia nacional y avanzar hacia un futuro de esperanza. Para Canal 8 Noticias les informó Ivonne Turcios.